La Virgen de Guadalupe tiene un mensaje para ti y para toda la humanidad. Ayer tuve un sueño, tuve una visión. Mi fe es tan grande, es tan fuerte, que se me manifestó la Virgencita de Guadalupe, nuestra patrona de América. Oh, bendecida me siento con su presencia, pero hay un mensaje que tienes que conocer. La profecía de la Virgen de Guadalupe es muy fuerte. Debemos de escucharla porque cambiará los designios de la humanidad. Quédate ahora, muy fuerte. Te voy a comentar qué me dijo la Virgen de Guadalupe en sueños. Es algo muy fuerte. Que se me puso la piel de gallina y desperté de golpe. De golpe desperté. Es muy fuerte. Así que te doy la más cordial bienvenida a mi canal. Yo soy la hija de Nostradamus. Ahorita en breve te digo qué fue lo que soñé y qué me dijo. Tiene una energía masiva, como una tribulación. Viene la purga. Sí, la gente ya no está orando. Sí, se entregan al pecado. Sí, este sí. Muy fuerte las cartas, la energía. El agua va a ser contaminada, sí. Los alimentos. Mucho cuidado las mascotas, los ancianos, las mujeres. Van a haber casos de, dice, olas de infertilidad. Dice, va a venir una nueva humanidad. Va a venir una nueva humanidad. Me dicen aquí, las cartas me confirman lo que me dijo la Virgen de Guadalupe. Sí, va a haber mucho conflicto a nivel mundial. Mucho conflicto a nivel mundial. Es algo que ya viene en este 2024. Sí, porque de eso se trata su visión. Sí, sí, sí. Se trata de un secreto, de algo muy fuerte. Algo que se va a destapar en la humanidad. Y es muy fuerte. Y va a generar gran conflicto, confusión, pánico. Donde incluso los bancos cerrarán. Miren, carta dinero. Los bancos cierran. Porque es algo muy fuerte. Todo será tierra de nadie. Pero debemos elevar la oración. Sí, para estar cerca de Cristo, de Dios. Dice, sí. Dice, el infierno se va a desatar en la tierra. Este es el verdadero infierno. Nos dicen aquí las cartas. Cosas van a salir de la oscuridad y tocarán tu puerta. Viene el éxodo masivo. Sí, viene el éxodo masivo. Viene la purga. Los primeros meses inicia la purga. Sí, el éxodo masivo. La purga. Estamos muy cerca del arrebatamiento. Arrebatamiento. Sí, estamos muy cerca del arrebatamiento definitivamente. Va a venir una especie de encierro. Sí, algo muy fuerte que se va a desatar como una plaga. Como una plaga zombie. Muy fuerte. Mutaciones en animales. Infertilidad en mujeres. Sí. Y el ángel descenderá con sus grandes trompetas. Y veremos. Señales en el cielo. Vamos a estar viendo en los próximos meses. Señales en el cielo. Sí. Sí, miren. La traición. Entre humanos nos traicionamos. No tenemos fe. No queremos al prójimo. Lo criticamos. Lo juzgamos. Dice la Virgen que nuestra lengua está llena de odio, de veneno. Sí. Sí. Es muy fuerte. Porque en vez de amarnos los unos a los otros, estamos en contra de nosotros. En vez de querernos como hermanos. Veo gente que va a llorar porque lo va a perder todo. Porque recuerda que el que nada agradece, nada merece. Y todo se le será arrebatado. En cambio, el que todo agradece, todo merece. Sí. Cosas muy fuertes están por venir. Veo gente mendigando en la calle. Sí. Algo que tiene que ver con el sol se va a estar dando. Es algo muy fuerte. Cuidado con viajes espaciales, cosas así. Me muestran las cartas. Porque definitivamente vamos a estar conectando con razas de extraterrestres con las que realmente no queremos tener contacto. Hay varias razas de extraterrestres. Hay extraterrestres buenos que quieren ayudarnos. Sí. Alienígenas que quieren ayudarnos. Pero hay otros que están lejos, que no quieren tener contacto con nosotros. Y si nosotros los interrumpimos con estos viajes, nave espacial, esas cosas, si los vamos a interrumpir. Si van a venir al ataque. Si viene una guerra con marcianos. Viene una guerra con extraterrestres. Sí. Es algo muy fuerte. Es, ay, Dios mío. Y se van a salir la gente que está debajo de la tierra. Los seres intraterrestres van y vienen. Van a venir los inkas, los mayas, los atecas, apotecas y también los apotecas. Es muy fuerte. Sí, muy fuerte. Van a venir con sus naves. Sus naves tienen forma de triángulo y se esconden entre las nubes. Hay gente que ya las ha visto. Tú cuéntame. ¿Has visto? ¿Has tenido un encuentro cercano al tercer tipo? ¿O has visto algo en el cielo? ¿O en sueños? Muchas veces a la gente despierta espiritualmente la contactan en los sueños porque es mucho más fácil. En el futuro vamos a tener el don. El don de la telepatía. Nos vamos a comunicar por telepatía. Sí. Sí, nos vamos a alimentar por ondas vibracionales. Sí, por ondas vibracionales. Sí. La comunicación del amor es bastante fuerte. Nos dice la Virgen. Sí. Y mis cartas lo están confirmando porque acá me muestra la carta del ángel. Tenemos que tener fe, mantener la fe en la Virgen, nuestra patrona de América. Sí. Sí. Algo con la iglesia, algo que tiene que ver con la iglesia. Es algo muy fuerte. Pero acá viene una sombra negra a nivel mundial, miren, para todo el mundo. Todo el mundo a oscuras. Es una catástrofe, es un cataclismo, es una hecatombe. Es algo más fuerte, sí. Y se van a dar pequeñas señales, pequeños como terremotitos, sí. Donde la tierra se va a empezar a abrir para dar paso a la nueva tierra con la nueva humanidad. Sí. Toda la gente que vibre en 3D será tragada. Sí. Se va a abrir. Dios mío, qué fuerte. Oh, Señor, protégenos. Qué fuerte que la Virgen de Guadalupe nos aguarde, nos acoge, mantengamos la oración. Cosas fuertes están por venir. Sí. El maligno está en la tierra. Sí. Y este 2024 nos mostrará su rostro. Qué fuerte, qué fuerte. Viene algo terrible a nivel mundial que ni siquiera lo podemos imaginar. Es tan, pero tan, pero tan fuerte que con palabras no lo podrías entender. Solamente debemos mantener la oración, manda decir la Virgen. Mantengamos la oración, mantengamos la fe y difundamos la palabra de la Virgen de Guadalupe. Y compartamos este video. Qué fuerte, qué fuerte. El 12, el 13, van a ser días claves. El 12, el 13, el 31, me reveló la Virgen. El 12, el 13, el 31. Debemos de guardar agua, guardar víveres, cosas fuertes están por venir. Siento una energía fuerte que está por venir. Debemos mantener la oración. Porque hay algo muy fuerte que me dijo la Virgen. La Virgencita de Guadalupe. Hay algo muy fuerte. Eso será lo único que podrá salvarnos. Y te lo revelo en el próximo video. Recuerda suscribirte que es totalmente gratis. Te envío todas las bendiciones. Yo soy la hija de Nostradamus. Y recuerda visitar mi página web. www.hijadenostradamus.com Nos vemos pronto.